ok recita vamos a cantar una realidad de intocable que se llama fuertemente la vamos a tocar con acordes sencillitos tres acordes nada más un melo cuatro acordes vamos a ver como sale si tienes alguna duda de como tocarla con toda confianza me lo haces saber aquí estoy para ayudarte vamos a empezar dime dónde ha quedado todo lo que nos juramos dime dónde has dejado el amor que te he entregado dime cómo has olvidado los momentos que pasamos dime cómo hiciste tú para no extrañar mis labios porque yo no he podido conseguir un minuto donde no estés tú pasando por mi mente dime tú cómo debo olvidar para ya no sentir el dolor me mata lentamente siempre nos amamos igual pero tú me supiste olvidar y yo sigo queriéndote fuertemente ok no le voy a dar la segunda vuelta porque se vuelve a repetir entonces esta rolita pues es una rolita ya muy viejilla de los de los intocables que la verdad está muy bonito el sentimiento que le pone mi compa para cantarla hay un acústico ahí que toca con el de pesado está perroncísimo se lo recomiendo la verdad este me gustó la versión que escuché y pues quise sacarla de esa manera si tienen duda de cómo tocarla la rola está en el bajo sexto que es éste o la guitarra me lo hacen saber únicamente si me lo solicitan sale entonces pues ahí les dejo la rolilla espero les haya gustado y nos vemos en las próximas piscas suscríbete dale like y activa la campanita ¡Animorosita!